Con ustedes, canta, y ahora, y aquí, Andrés Calamaro! Yo soy Andrés Calamaro Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Y dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tus lados más profundos Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el carpintero de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el carpintero de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el contra el carpintero de tu balsa de madera Ah, 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 ah Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante Solo estoy solo y estoy buscando Y es alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar de memoria Cuando estoy enfermo Cuando estoy de viaje Y soy un tababundo Y camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa A alguna casa Para encontrar esa princesa vampira Que respira, que me mira Que me mira Que respira y suspira Cantándome de morir Y cantándome han de enterrar Y cantando he de llegar a los pies del eterno padre Que de los brazos de mi madre Vine aquí a yo soy A cantar Y nada más que eso Gracias